buenas tardes bienvenidos a la presentación sobre la convocatoria de movilidad de investigación y les pedimos disculpas en problemas técnicos empezamos un poco tarde pero vamos a iniciar con esto mi nombre es violeta cummeros y yo soy la directora de la dirección de desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas me acompaña angie garces quien es la encargada del departamento de fortalecimiento donde se encuentra esta convocatoria vamos a iniciar a compartirles la presentación por favor angie confírmame que la verdad es ver si si eres ok perfecto esta convocatoria de movilidad de investigación es una convocatoria que se ha diseñado bajo el reglamento en la resolución en la que amparan todas las convocatorias de senacid para proyectos o programas las cuales nosotros financiamos subsidios económicos no reembolsables para mayor detalle sobre el reglamento ustedes van a entrar a nuestro donde está la sección de la convocatoria van a ver donde dice reglamento lo pueden descargar y pueden ver en detalle cada uno de los pasos programas responsabilidades que tenemos para desarrollar esta convocatoria y vamos a iniciar viendo a quién está dirigido esto es lo importante quién es el proponente de esta convocatoria en nuestra convocatoria tiene como proponente a la universidad ya sea público o privada que opere en panamá y que esté acreditada y eso es importante que esté acreditada por coneaupa ustedes para obtener este documento en el que está acreditado pueden entrar a la página web de coneaupa buscar universidades acreditadas o reacreditadas imprimen el documento de una resolución y el documento que van a aportar en la sección del anexo 4 que es uno de los documentos que se les solicita y otros otros que también pueden participar son los centros de investigaciones públicos y privados pero es importante que tomen en cuenta que es sin fines de lucro que operen en panamá bueno es el objetivo esta convocatoria es el objetivo es vincular a investigadores en formación estudiantes o técnicos y a miembros de grupos de investigación con expertos en sus áreas nacionales o internacionales en cuanto a las áreas temáticas es importante que ustedes tomen en cuenta que la línea de investigación que ustedes van a proponer para que tomen para poder optar por los fondos del programa movilidad ya sea nueva o creada o existente tiene que estar dentro de algunas de estas áreas temáticas que propone la convocatoria ya sea en ciencias agrarias en el área ambiente cambio climático tenemos también recursos hídricos hidrología en las ciencias sociales tenemos historia antropología arqueología sociología economía ciencias políticas ciencias básicas tenemos logística y transporte ingeniería y tecnología tenemos inversión 4.0 energía educación y ciencias de la salud en esta convocatoria se han definido dos categorías la categoría a es aquella que en la que ustedes van a optar por fondos para la traída de un experto internacional que su trabajo lo que él está desarrollando en este momento esté vinculado a su línea de investigación y lo que se busca es que esta persona vuelva a aportarles para incentivar la mayor producción científica difundir los resultados que se generen con la visita hay una vinculación y al mismo tiempo una transferencia de los conocimientos científicos tecnológicos de innovación como requisitos nosotros siempre solicitamos que el periodo que comparten los investigadores internacionales con el centro esté en un tiempo entre 3 a 12 meses en la categoría b que lo que estamos buscando es el fortalecimiento ya de los grupos de investigación es una categoría en la que se pide que un investigador senior es aquel investigador que es el que produce en esa línea que es el que está dirigiendo un laboratorio él tenga dos estudiantes o dos técnicos que colaboren con él para la investigación en el caso de no tener los estudiantes no se preocupen ustedes aplican pero indican de que por cada investigador senior y eso se los voy a explicar más adelante puedan ver por cada investigador senior debe haber dos estudiantes y de igual manera en esta en esta categoría b que es la categoría del grupo pueden también acompañar a esta movilidad o se puede ver acompañada a través de un experto internacional es decir que viajan de salida el investigador senior y sus dos estudiantes y pueden traer también un experto internacional que nosotros le llamamos o vamos a hablar un poquito más sobre qué es un investigador senior para nosotros el investigador senior como les comenté es un investigador nacional o un investigador internacional que reside en el territorio nacional miembro del sni y experto en su línea de investigación o sea el es investigador panameño sí y soy experto en esa línea de investigación propuesta así paso soy internacional pero pertenezco al sni y soy experto en esta línea de investigación paso o sea esas son las dos condiciones que tienen que tomar en cuenta al momento de ser de clasificarse como investigador senior y para nosotros que es un investigador información es aquellos estudiantes y es importante que el estudiante esté inscrito en la universidad a que el estudiante panameño que está realizando su tesis y eso más que nada es por los productos que van a ver que van que tienen que entregar al final del del proyecto o del programa y también pueden participar con técnicos para mí que estén vinculados a la línea de investigación y esto es algo nuevo que hemos incorporado a través de las sugerencias que nos han dado porque el normalmente el investigador senior también tienen unos técnicos en sus laboratorios que le ayudan en las líneas de investigaciones y quieren considerarlo para que también tengan esta experiencia de poder hacer la movilidad obviamente al final del proyecto los productos para un estudiante van a ser diferentes a los productos que debe entregar el técnico que acompaña la línea de investigación tenemos una nota importante es que no se considera participar la participación de las movilidades para congresos o sea que no puedes el dinero que se le da para la movilidad que recuerden que es para que usted vayan fortalecer algún tipo de apretar alguna nueva técnica ir a correr algo o sea esa transferencia de conocimiento no se va a dar o no está aprobada en este programa o no se puede tomar como una participación en congresos o seminarios sino debe ser este intercambio entre los centros de investigación y el monto de la convocatoria que está aprobado para la categoría recuerden que solamente la categoría es que traigo el experto a fortalecer la línea es hasta 50 mil balboas más adelante vamos a ver los detalles en que lo pueden utilizar en la categoría b el montón de adjudicación es hasta 100 mil balboas y para esta convocatoria igual que para las otras que tenemos en este momento lanzada es importante que se utilice un administrador de fondo el cual deberá ser una institución pública o una personalidad jurídica sin fines de lucro dedicada a la investigación o actividades académicas o de innovación esto quiere decir no puede usar un ente privado en el caso de por ejemplo las universidades y privadas ellas van a colocarse por lo general como administrador de fondo o de manera los centros de investigación o las IP aunque sean puesto arriba como proponente es importante que la sección donde dice administrador de fondo la llene porque es con quien nosotros vamos a hacer el contrato entonces es importante que esa sección ustedes la llenen luego sabemos que este programa está diseñado para 24 meses en los cuales nosotros les recomendamos siempre que en los tres primeros meses lo utilice para las actividades de planificación si van a comprar insumos si van a hacer no tengo los estudiantes bueno hago la convocatoria previa para poder captarlo la investigación que estoy proponiendo no ha terminado de pasar por el comité de bioética tengo que pasar por el comité de bioética de arrancar la movilidad porque si no la investigación no me la dejan hacer entonces todas esas actividades previas los deben de planificar o los deben de proponer o establecer en el cronograma que lo vamos a ver más adelante luego les pedimos también que las movilidades y todos los productos que ustedes deben de deben de entregar traten de tener los tres meses en la medida de lo posible antes del vencimiento del contrato de tal manera es que al momento de que el contrato se venza ya hayan hecho el cierre tanto financiero como técnico del proyecto cuáles son los requisitos para participar en esta convocatoria lo primero que el proponente es decir la universidad el centro esté envasado con la cena sí no van a ver ningún documento en nuestra página web que ustedes van a descargar y van a llenar un paisaje no nosotros ya tenemos una plataforma sin así donde nosotros subimos aquellos contratos o convenios que están en incumplimiento es decir que el proponente está en una plataforma en caso de que no esté pagisal si tienen alguna duda de que su centro o universidad no se encuentra pagisal o con la cena sí pueden escribirnos el correo nosotros con todo gusto podemos consultar en la plataforma y verificar si están o no están pagisal o con nosotros la propuesta debe completarse a través del formulario que ustedes están viendo en ARGIS ANGIS se los puede pegar de todas maneras en el chat para que los puedan ver fácilmente también ahora que vamos a pasar a la diapositiva está un código QR que también lo pueden escanear es importante que llenen todos los campos del formulario que ustedes van a ver en línea luego van a juntar dos archivos uno es la propuesta ahora vamos a ver en qué consiste la propuesta y luego el formulario 3 que también es parte del formulario 3 que es el anexo 2A es el cronograma y presupuesto es bastante sencillo allí lo vamos a ver en detalle ahora y cualquier pregunta no las hacen en el chat que nosotros le vamos a ir respondiendo al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas pero también le vamos a ir aclarando en el chat el formulario de presentación que es el anexo 1 todos para esta convocatoria van a ver que hay anexos del 1 al 4 el anexo 1 es este que ven al lado derecho es un resumen ejecutivo donde ustedes van a hablar allí sobre el objetivo del programa porque no es de la propuesta está planteada porque lo están haciendo que quieren fortalecer que lo que están buscando es importante que la información que quede allí hable sobre el proyecto porque es lo que nosotros utilizamos para cuando nos piden bueno queremos un proyecto quien está trabajando en un área específica nosotros lo que hacemos es que extraemos el resumen ejecutivo del proyecto y ese es el que enviamos entonces para nosotros es muy valioso ese resumen que ustedes nos colocan allí en la propuesta luego tenemos el anexo 2 el anexo 2 es el que habla sobre la descripción técnica de la propuesta y es el que ustedes van a ir llenando a lo largo del año está la definición de la propuesta eso tiene una serie de preguntas luego viene el fortalecimiento del programa educativo tiene otra serie otro grupo de preguntas está está el grupo de trabajo de la propuesta más adelante ustedes van a ver allí allí va a abrir el archis y van a ver cada una de estas preguntas en detalle está el grupo de trabajo de la propuesta como ven se habla sobre la el número de investigadores que usted está trayendo el senior y porque hablamos de grupo de trabajo y creo que la próxima diapositiva lo podemos ver hablan de varios como si fuera no solamente un investigador principal y dos estudiantes porque han habido propuestas que han aprovechado el monto solicitado y se han ido dos o tres investigadores senior es decir que por cada dos investigadores senior se van cuatro estudiantes o por tres investigadores senior se van seis estudiantes entonces para nosotros es importante que nos llenen aquí para identificar claramente y esto debe cuadrar con el presupuesto cuántos investigadores van a verse beneficiados con el monto de la movilidad hay una sección que habla sobre las alianzas estratégicas ahorita lo vamos a ver el plan de trabajo que es un resumen en el que ustedes van a plasmar en el cronograma el objetivo específico de cada no es del proyecto investigación esto es importante y nosotros le hicimos algunos ejemplos el objetivo específico de esta propuesta y van a tener el objetivo específico con cada una de las actividades que ustedes van a realizar para poder alcanzar ese objetivo y luego el presupuesto la parte que ustedes están solicitando hacer así y lo que van a ver como concurrente es la contraparte que ustedes están poniendo la parte del control del programa de trabajo propuesto y la estrategia de divulgación que para este caso nuestras comunicatorias están pidiendo la divulgación científica y las no científicas en cuanto a la descripción técnica de la propuesta como les dije el grupo de investigación habla sobre el perfil del grupo de investigadores en donde ustedes nos van a incorporar aquí la responsabilidad que va a tener igual manera nos va a colocar la en el anexo 3 la hoja de vida de estos investigadores sirios de todas las personas que están en el grupo de trabajo es importante también que ustedes van a ver un cuadro en esa misma sección que habla sobre los colaboradores ustedes van a colocar el nombre el colaborador la universidad es decir un centro de investigación donde está trabajando la línea investigación las evidencias de los trabajos nosotros para saber si una línea existe o no si existe ha tenido algún tipo de publicación algún tipo de generación de información es aquí donde ustedes lo van a poner si tiene alguna publicación nos van a poner el doy para que nosotros sea fácil de encontrarlo si tienen algún libro entonces nos colocan el libro que eres o la revista en la que hayan publicado también nos van a decir los meses estimados de la movilidad y sabemos que eso ya cuando están haciendo el plan de trabajo puede cambiar pero es para que tengan una idea al momento que están estructurando la propuesta saber bueno yo me voy a ir tres meses mis estudiantes se van a ir seis meses no es necesario que los estudiantes y los investigadores estén en el mismo tiempo en el lugar lo que sí es importante que tengan claras las actividades que van a realizar por eso le ponemos en el cuadro estas actividades a realizar y que entregables esperan generar por ejemplo el estudiante que está trabajando en el laboratorio nosotros lo ponemos como producto obligatorio que tenga que crear la tesis el investigador sirio al final que termina la movilidad nosotros esperamos que nos entreguen una publicación de ese proyecto que estaba desarrollando con apoyo de la movilidad ahora vamos a ver en cuanto a las alianzas estratégicas para nosotros es importante que en este cuadro que ustedes ven aquí en gris en el primero que se encuentran en la sección solamente nos van a listar la universidad o centro con la que van a tener vinculación eso que quiere decir ok voy a ir a una universidad en europa la voy a colocar aquí universidad voy a poner de ejemplo en la universidad de barcelona en el anexo 4 yo adjunto el convenio carta de intercambio la aceptación el memorándum que tengo para poder realizar la pasantía o la movilidad a la universidad de barcelona en esta sección en el año solamente la enumera puede ser que el investigador principal vaya a un centro y sus estudiantes a otro y salga de manera colaborativa en la publicación con los tres centros eso es puede ser que los tres vayan al mismo centro y salga la publicación de manera colaborativa solo con ese centro eso es parte del diseño del proyecto de la propuesta que ustedes nos van a someter en la parte de abajo nos van a colocar el beneficio que usted espera de esa colaboración o alianza vamos a aprender una nueva técnica nos vamos a capacitar en este instrumento vamos a correr estos experimentos o sea que es lo que ustedes van a hacer allá ese beneficio de ese intercambio de esa alianza es lo que usted nos va a colocar aquí y eso tiene que estar acorde con las actividades que ustedes van a plantear en este cronograma y acorde con los productos que ustedes esperan entregar al final del proyecto en el anexo 3 que era lo que yo les comentaba aquí van a incluir solamente habíamos hablado del grupo de trabajo verdad eso es dedicado al anexo 3 aquí es donde ustedes nos van a documentar la hoja de vida del responsable es decir el investigador principal de la propuesta donde se evidencia su experiencia y formación con la propuesta como se les pide que sea una hoja de vida resumida muchos de ustedes tienen una alta productividad en diferentes campos lo que le pedimos es que esa hoja de vida esté enfocada y resaltada a lo que ustedes están proponiendo esa línea de investigación entonces traten de adecuarla para que se vea claramente su desempeño su productividad de acuerdo a la línea de investigación que nos están proponiendo luego también deben de adjuntar el documento actualizado de identidad su cédula o en el caso de los extranjeros el pasaporte vigente recuerden que el extranjero debe evidenciar y eso lo ponen en anexo 4 que es miembro del sni porque es la condición que se le pide para que participe como investigador principal como parte de los profesores que van a estar en la propuesta y la hoja de vida de los profesores visitantes de 3 máximo 3 páginas se aplica esto aplica para la categoría a y esto aplica para la categoría b si van a traer un invitado entonces es importante que esto lo vean si ustedes ven no estamos pidiendo las hojas de vida de los estudiantes ni de los técnicos en el anexo 4 ya vimos el anexo 1 2 anexo 1 resumen anexo 2 es la propuesta del anexo 3 las hojas de vida del investigador principal en el anexo 4 ustedes nos van a colocar todas las documentaciones todos los documentos que se les pide en esta convocatoria eso lo van a encontrar como una lista de verificación en las bases es importante de que lo agarren como de cotejo porque es lo que nuestros coordinadores es lo que es la hacer así revisa para luego pasarlo al proceso de evaluación nosotros no verificamos el contenido de los documentos a que me refiero a que si está completo o no si la calidad es lo esperábamos o no verificamos que existe el documento que efectivamente es una carta val de la universidad o centro donde responsable la propuesta donde se va a desarrollar la propuesta que tengan la constitución jurídica de la organización es decir el certificado de inscripción de registro público vigente o la ley que crea la universidad en caso de instituciones públicas vemos el certificado de acreditación de conyaupa por favor las que están reacreditadas bajen la resolución de reacreditación hay dos secciones allí en conyaupa traten de buscar porque hay 23 universidades reacreditadas traten de buscar las reacreditadas primero y luego si no la encuentran ahí busquen en las de en las acreditadas el documento actualizado de identidad personal del representante legal del centro o de la universidad ese es el representante legal en este caso la evidencia de los trabajos realizados en la línea de investigación es decir que ustedes en esta sección nos pueden hacer un documento en la que citen por ejemplo se van a ir dos investigadores senior esos dos investigadores senior su productividad con los doy de cada artículo o la lista de los libros que han producido en esa línea si es una línea de que apenas se va a crear es decir que el instituto existe el centro de investigación existe pero están tratando de impulsar una nueva línea de investigación debe haber una nota del director del centro ojo no del investigador del director del centro de investigación que diga que efectivamente el centro está apoyando a la creación de esa línea de investigación y que se fortalezca o que crezca entonces si no tengo la productividad y es una nueva línea esto de la nota sólo aplica para las nuevas líneas entonces eso es lo que documento de allí deben de anexar las fotos con las infraestructuras con las que cuentan para poder atender o atender a los jóvenes que van a hacer esas tesis o recibir al investigador internacional que viene a trabajar con ustedes entonces anexan las fotos de las infraestructuras y equipos con los que cuentan para la transferencia científica sobre todo en la categoría A en la categoría B no es necesario que nos documenten lo que ustedes van a hacer allá es decir de las otras universidades o centro receptor no pero aunque la convocatoria no lo diga la categoría B si ustedes van a traer a alguien es como decirle darle seguridad al evaluador de que efectivamente este grupo que va a salir y va a recibir esa información o va a prepararse cuando venga el experto también tiene como continuar con el trabajo que ya iniciaron también se pide la declaración de integridad de ausencia o impedimento para participar en las convocatorias este es un documento que encuentran en la página en el lado de las convocatorias lo descargan lo completan y lo adjunta en el anexo 4 luego tenemos las documentaciones adicionales como parte también las cartas de compromiso de la universidad o centro de realizar la móvil en las cuales realizarán la movilidad esto es importante porque a veces recibimos notas si lo queremos aceptar pero no te dice vamos a aceptar al investigador con sus estudiantes van a trabajar en esta línea nosotros nos comprometemos a facilitar el espacio a asignarle un investigador o el que va a colaborar o sea es importante que entre más detallada esta esa carta del lugar que nos va a recibir y lo puedan aportar de esa manera no los adjunten a ese anexo porque esto lo revisan los evaluadores recibo de matrícula el investigador de formación es decir el estudiante que era lo que decía que es importante que esté matriculado en la universidad eso no le aplica el técnico sabemos que el técnico está trabajando ya en los centros la carta valde el director del centro donde certifique que el investigador de formación técnico está vinculado para el estudiante en el residuo matrícula para el técnico entonces una carta del director que diga que efectivamente esta persona que está en la propuesta que decimos que es técnico si es empleado forma parte de nuestro instituto o centro de investigación luego vamos a entrar a los documentos que le pide el administrador de fondo para el administrador de fondo se pide la carta valde al administrador de fondo la cédula de representante legal de ese administrador de fondo y los documentos que hace constar la constitución jurídica la declaración de integridad firmada también de firmada por este administrador de fondo en el caso de de que ustedes inviten un experto y hacer la categoría a oe tiene que tener la carta de invitación de ese experto y la comunicación de aceptación de ese profesor visitante o experto y una vez que es completada la información que ustedes van a someter la propuesta antes de enviarla les pedimos que revisen el formulario de evaluación que es una guía para que tienen ustedes para hacer cómo les vamos a evaluar la propuesta aquí nosotros lo que hemos traído ya la última sección que habla sobre las secciones y sus ponderaciones cada una de estas secciones tiene una cierta cantidad de preguntas que están tiene la calificación que van a recibir cada pregunta y eso al final se ponderan como pueden ver aquí la sección de definición de la propuesta tiene un 20 por ciento programas educativos grupos de trabajo alianzas estratégicas y plan detallado de trabajo cada una de ellas tiene un peso del 15 por ciento el presupuesto tiene 10 por ciento control del programa de trabajo tiene 5 la estrategia de divulgación tiene 5 por ciento ahora aquí va a contarles un poco sobre la plataforma argis vamos a navegar sobre las preguntas recuerden colocar en el chat la vida que aquí va conversando les cualquier interrogante que tengan sobre la propuesta para el sistema argis este es el sistema donde ustedes van a ver el documento de presentación en línea de presentación de propuesta en línea que van a ver el documento 4 de la página web de senacit ahí ustedes van a entrar y van a ver un pdf que indica que deben de llenar en línea ustedes cuando van a las bases van a ver el link del adis y cuando le hacen clic les va a llegar a esta página donde es la presentación de su propuesta y al final del adis van a tener un espacio para poner su propuesta y su cronograma y presupuesto en excel sol esta es la única forma en la que ustedes pueden someter su propuesta entonces esta es la primera página que van a ver le dan siguiente y van a ver un formulario ustedes van a llenar los datos generales de la propuesta su área temática sus categorías está especificado en categoría a o b la clasificación de la unesco el monto solicitado que ustedes ponen ahí va a ir ligado a cuál categoría están aplicando en los montos máximos el monto financiera otras fuentes se aplica la fecha tentativa para el inicio de la ejecución de la propuesta el periodo de duración en meses como les comentamos lo el contrato va a ser de 24 meses y debe estar estipulado en su movilidad antes de que cierre antes de que cierre el contrato para que ustedes entren uno o dos meses antes de que cierre el contrato y se pueda terminar en tiempo las tres palabras conceptos claves de su área temas de su área de investigación que presenta el nombre legal o los datos de generales del proponente van a llenar en este espacio la página web y el sector sino ahí abajo el sector sino dependiendo de su área para entrar en link y van a ver el documento en el que por el cual hace referencia y vayan a llenar la categoría la división y el grupo de acuerdo a su propuesta la fecha de constitución de la organización y se aplicará o no como administrador de fondos se aplica como administrador de fondos se le va a desplegar esta sección y si no seguirá la sección a la siguiente posteriormente le van a solicitar información del responsable técnico de la propuesta quien va a ser el investigador principal y toda la información de su perfil también van a estar indicados en la última sección de esta parte que lleguen que ponga su enlace de la plataforma conecto es decir que ya ustedes se vieron registrado con los puntos focales de su institución o universidad para poder llenar esta sección la cual es obligatoria área de influencia de la propuesta y la propuesta 50 acompañamiento esa no aplica también la última parte de la última sección de la de esta formulario sería indicar las organizaciones colaboradoras y la igualdad de género al final van a haber un listado de verificación de documentos este listado es importante para ustedes van a verificar que cumplieron con entregar todos estos documentos tanto del anexo 1 hasta el anexo 4 que el cual fue explicado anteriormente tiene un resumen ejecutivo en la descripción técnica la propuesta las hojas de día en el anexo 3 el anexo 4 los documentos adicionales que se piden dentro de la propuesta dentro de los anexos sin esos documentos no se podrá aceptar su propuesta para pasar a la siguiente fase estos son los documentos administrativos que se solide que nosotros solicitamos para que ustedes puedan pasar a la primera fase de evaluación en línea posteriormente vemos aquí el presupuesto y cronograma esto va a ser un anexo aparte de el adjunto de su propuesta usted va a poner a juntar toda su propuesta su anexo 2 del 1 al 4 en un pdf en una sección de largas y en otra parte en otra sección van a poder adjuntar el documento en excel que es su cronograma y su propuesta el cronograma como ven es la parte izquierda que se ven las dos etapas en la cual va a estar dividida su proyecto el objetivo específico al que está ligado el entregable al final de cada etapa siempre van a tener que entregar un informe financiero y técnico a la senacid y la actividad y persona responsable van a ver los meses van a ir añadiendo los meses en los cuales está ligado y en la parte derecha van a ver un presupuesto que es origen de la aportación ahí ustedes van a indicar si es de la senacid o del o de su institución va a indicar el rubro al que pertenece que les voy a hablar un poco más de los rubros y el monto el monto financiado en ese en ese actividad específica y la justificación deben detallar si hay insumos aquí insumos se pertenece y la etapa a la que pertenece entonces todo eso va ligado a los siguientes pestañas que van a ver el formato presupuesto por rubros la aportación total solicitada en la senacid y la aportación total concurrente o sea de su institución y es la siguiente pestaña es aquí a la derecha donde dice por etapas etapa 1 y etapa 2 las cuales van a estar ligadas a su desembolso la etapa 1 es contra el refrendo su desembolso 1 y la etapa 2 es contra el primer informe y la suma total como ustedes las personas que han participado con nosotros anteriormente saben los desembolsos se dividen en dos partes puede ser 50 por ciento en cada etapa o 60 40 adicional van a tener que llenar detalles de la tabla de viáticos para la convocatoria de movilidad está dividido igualmente por etapas ustedes ponen a qué beneficiario sería el tipo de investigador ya sea investigador nacional el investigador experto internacional o el investigador en formación a qué país irán la cantidad de tiempo de días o meses se indican si días o meses no lo van a poner en su tabla y el viático parcial ya sea por 15 días que es lo mínimo aceptable o cuantos o la cantidad de meses y ahí el total esto este monto van a ir deben de ir ligados al monto solicitado al rubro de viáticos los gastos permisibles aquí están estipulados y lo van a ver igualmente en la última pestaña del presupuesto equipos e insumos científicos es hasta un 25 por ciento del monto total de la propuesta se subió un poco más del año pasado sus contrataciones es para el envío de muestras en caso de aplicar inscripciones o matrículas en eventos de carácter científico innovación emprendimiento los seguros obligatorios para que es para realizar la movilidad pasajes aéreos y viáticos parciales o totales se les recuerda que para los los viáticos nacionales aplican que aplican a los expertos internacionales cuando vienen a panamá se utilizará el monto máximo permisible de la tabla de viáticos incluida en la ley que preso que apruebe el presupuesto de estado establecida por cada institución la institución tiene establecida esa tabla de viáticos para la categoría de los viáticos de las movilidades internacionales de los investigadores nacionales deberán utilizar entonces la tabla de apoyo para viáticos que ya está publicada en la convocatoria es el documento número 7 tabla de asignaciones monetarias en la misma esos son los montos exigidos como como para utilizar en la en esta convocatoria a menos que en la institución de acogida indique por el medio de una nota de la de la misma institución que esos montos exigidos necesitan ser más altos por normativas del centro de acogida igualmente todo eso lo presentan en la propuesta los montos en significa un apoyo para que el beneficio no pueda realizar las actividades planteadas también tenemos el rubro de publicación y difusión de resultados en el país donde ustedes pueden utilizar este rubro para indicar las publicaciones que van a someter y si van a hacer alguna difusión de los resultados en panamá los gastos administrativos son hasta un 10 por ciento y el rubro 25 es exclusivamente para honorarios del investigador internacional si aplican aquí vemos la tabla asignator sin acciones monetarias aprobadas para esta convocatoria como les comenté el mínimo de estadías de 15 días y en la tabla está especificado un monto máximo de 30 días y un monto máximo de hasta 15 días que es el mínimo de tiempo establecido y podrán utilizar esta tabla para hacer sus cálculos de viáticos esto un monto hasta no es necesario poner el hasta el mundo que hay pero sí para que lo tengan en cuenta no aplicará la tabla de presupuestos de estado para funcionarios vamos a conversar sobre los productos obligatorios los cuales estuvieron haciendo varias consultas al respecto cada categoría y cada investigador tiene sus productos dentro de la categoría a deberán ser entregados al momento del cierre e informe firmado por el investigador experto internacional que realizó esa movilidad que incluía todos sus aportes y todas las recomendaciones debe someter una publicación o más de una ya dependerá de su propuesta en revistas internacionales con sistema de evaluación por pares registrán jcrp cocos los beneficiarios deberán consignar el compromiso de que su artículo sea sometido pero deben haberla sometido para finalizar al finalizar el cierre un resumen de los logros alcanzados y los beneficios que recibieron de la vinculación para la categoría de que es para todos los miembros de investigación deben de entregar un informe de esta movilidad firmado por el responsable del centro acogida si no es en idioma español deberá ser y adjuntado con traductor público autorizado los estudiantes en la categoría de formación de investigadores de formación los estudiantes licenciatura maestría doctorado está en cursando su grado académico para entregar deberán entregar su su copia de tesis aprobada por la universidad en formato digital al finalizar el contrato de movilidad y en el caso de los técnicos que pueden ser postdoctorados también con técnicos panameños que estén vinculados a la línea investigación deberán entregar como producto final un artículo sometido en revistas internacionales con sistema de evaluación por pares registrán jcrp cocos aparte de la publicación del grupo de investigación el responsable del proyecto deberá someter la publicación en revistas internacionales igualmente con sistema de evaluación por pares y motel cero de cocos y en un resumen de los logros alcanzados y beneficios que recibieron de la vinculación aquí van a este es un ejemplo de cómo van a ver los productos en la sección de fortalecimiento donde ustedes van a entregar ligada ligados a su objetivo y los beneficios que espera por cada entregable esto lo van a ver en la sección de fortalecimiento de programas educativos en el anexo 2 igualmente en la subsección de colaboradores actividades y entregables específicos van a ver la parte donde ustedes van a tener que llenar que por cada categoría dependiendo de la categoría en la que esté aplicando deben entregar indicar el nombre el colaborador la universidad o centro en la línea investigación nueva oxy nueva o existente las evidencias y trabajos realizados en esa línea investigación los meses estimados por cada colaborador la actividad que plantea realizar y en el entregable para generar aquí vemos el cronograma de actividades ya ustedes saben que nosotros nos regimos con un reglamento que es la resolución 01 del 13 de enero 2022 el día de hoy es el lanzamiento de la convocatoria el cierre es el 23 de agosto hasta las 2 pm hora exacta y ya en un sistema de análisis que cierra en ese en ese preciso momento publicación de resultados se dará hasta el 20 de septiembre y una vez si es adjudicado su propuesta si es para adjudicación se estará avisando para adecuación del plan de trabajo que se realizará de la semana del 20 al 30 de septiembre para hacer una contratación entre octubre a diciembre de 2024 y ustedes puedan iniciar para enero 2025 muchas gracias ahora vamos a dar inicio a las preguntas y respuestas gracias angie vamos a tomar algunas preguntas que tenemos en el chat darlenis que es la coordinadora una de las coordinadoras las convocatorias ha estado dando respuesta a las mismas pero para que quede en la grabación y así les funciona todo vamos a repetir algunas de ellas creo que esta la contestaste ya tú angie una de las preguntas que nos hicieron es si se incluye el área de historia del arte historia del arte le había comentado que son historia antropología arqueología que tengan un componente investigación científico y que puedan cumplir con los productos que habíamos conversado actualmente si el proponente puede indicar que puede hacer investigación de historia del arte y entregar el producto científico que es una publicación artículos jcr de escopus puede participar de la convocatoria y sobre todo que esté fortaleciendo o incursionando en una línea para un centro de investigación otra de las preguntas que nos hacían era si los investigadores técnicos que acompañan los investigadores senior pueden ser residentes o deben de ser panameños si el investigador senior puede ser investigador nacional y si es un investigador internacional debe de ser miembro del sni residente en panamá correcto esa pregunta no la repitieron varias veces creo que y eso aplica para la para la categoría b porque nos preguntaban si era en la categoría a o en la categoría b en la categoría b que y el proponente porque también puede ser un proponente pero un proponente no un investigador principal en la figura el proponente recuerden es aquí está dirigido que en este caso en la universidad o centro también hicieron preguntas sobre el técnico panameño que hace relación al técnico un técnico debe ser panameño no es residente sino panameño y no está necesariamente ligado a un grado académico sino que sea forme parte del grupo de investigación y ustedes deberán juntar una una certificación de la misma si nos pregunta jaime los técnicos panameños hacen relación al personal técnico verdad que a veces tienen ya en la licenciatura hace en relación a algún grado universitario no nosotros en la convocatoria si ustedes vieron teníamos dos secciones para lo que era el investigador en formación al que le pedimos que esté en la universidad para obtener un grado universitario al estudiante que figura como investigador de formación el técnico como hay una diversidad muy amplia en los centros de investigaciones la única condición que estamos pidiendo es que primero que sea para mí que bueno son dos condiciones que sean para niños y que tenga una certificación del del representante de legal de la institución del centro o quien lidera el centro que efectivamente está vinculado a esa línea de investigación que están proponiendo para la propuesta para obtener los fondos a ver creo que repitamos año que hay muchas preguntas sobre el perfil del investigador señor por mientras que busco las preguntas si los técnicos para menos son el investigador señor el investigador señor es aquel que es un panameño en la primera condición si no es un panameño tiene que ser y es internacional es un extranjero tiene que cumplir con la condición de estar residiendo en panamá y que sea miembro del sni o sea tiene que cumplir esas condiciones y para ambos creo que ya se lo había también aclarado dar lenis deben de estar vinculados a la línea propuesta aquí hay otra pregunta sobre la carta valde la institución la carta valde la institución cuenta con asistentes que están por servicios profesionales me imagino que es el técnico de investigador en formación es correcto por eso nosotros no los definimos porque cada cada centro universidad tiene un nombre diferente en una estructura diferente en que ustedes están contratados de manera diferente lo que sí es importante y ya no pasó en una convocatoria anterior es que ese técnico de formación o el estudiante realmente esté vinculado a ustedes o realmente vaya a hacer una tesis porque ya una vez que se gana en el proyecto que lo van a arrancar si no está vinculado y la el centro no sabe o no está hablando esa estructura esa propuesta después no dejan correr del proyecto y nosotros le adjudicamos fondo una propuesta que después no va a continuar y reservamos esos fondos y no lo pueden utilizar entonces si es importante por eso ahora pedimos dos documentos para salvaguardar esas situaciones la primera es que el encargado del centro este anuente de la propuesta que ustedes están sometiendo no solamente el director del centro de investigación sino que se le están haciendo dentro de sus grupos que el que está liderando eso esté anuente y que esté que esté de acuerdo con que lo que ustedes están proponiendo como el investigador señor y los técnicos sean las personas o se van a captar estudiantes porque no lo tienen en ese momento esté de acuerdo en la convocatoria que van a hacer pregunta nuevamente viene la pregunta de género plan de igualdad estamos hablando de un plan institucional específicamente para este proyecto si es la institución como sacuntaría no son preguntas diferentes aquí trate de abrir creo que no te los puedo compartir pero hay una pregunta que habla específicamente a una pregunta que habla sobre la pertinencia y el enlace con el plan estratégico de tu propuesta y lo que está en gris son ejemplos habla de que si tú por ejemplo la universidad tiene un plan estratégico bueno si tú la investigación está vinculada al plan estratégico que es lo ideal para él viendo las acciones que están establecer el plan estratégico esta línea responde alguna de ellas si hay un plan de género no todas las instituciones tienen un plan de género de hecho muchos de ustedes pueden apalancarse en el plan nacional de género de ciencia y tecnología que está en la página web de senacid porque es un plan nacional no es solamente de senacid entonces pueden indicar que está dentro de esas líneas si ustedes vieron no hicimos una pregunta específica sobre género lo que estamos tratando es ver que ustedes comiencen a pensar cuando están trabajando sus propuestas de cómo involucró el tema de género de equidad de género en las propuestas que están trabajando esa sección que está en investigación investigación y desarrollo pues cualquiera de los proyectos investigación nuestra no está en esta convocatoria pregunta carmen castaño la categoría beca movilidad que se hagan son 15 días mínimos y cuántas movilidades se puedan hacer si son 15 días mínimo y la cantidad de movilidad va dependiendo de la disponibilidad del grupo de investigación pero deben de ser mínimo 15 días la movilidad de los investigadores nacionales y los investigadores de formación y siempre va a depender de los productos y lo que ustedes esperan alcanzar en esos en los centros recuerden que hay una sección que habla de alianzas estratégicas y eso tiene que guardar coherencia con lo que ustedes están plasmando en el presupuesto y en las actividades o sea que si nosotros vamos a ir 15 días a este centro cuál es el beneficio de la pasantía de 15 días si la voy a volver a repetir tres veces después porque es que ese lapso yo voy a estar trabajando algo y después voy a ir a validar algo que es lo que voy a hacer es importante eso es como como parte de la evaluación en esa sección de alianza estratégica donde están los beneficios es como una especie de truco de saber que esto es lo que me dijo que va a alcanzar no es solamente que me voy a viajar a otro lugar bueno porque quiero comenzar a estrechar o a vincularme con esa universidad o quiero hacer un convenio no esta convocatoria no es para eso y es importante que se lo aclaremos porque algunas propuestas quedaron desqualificadas por eso como parte de los últimos productos puede ser que bueno se crea una alianza pero nosotros no le estamos pidiendo un convenio aquí los productos allí se los habló por cada una de las categorías que se espera que se obtengan puede generarse un convenio después excelente que se generen esas vinculaciones pero no puede ser que los viajes o que alguien del equipo viaje para ir específicamente a hacer un convenio porque esta es una convocatoria movilidad de investigación que recuerde para fortalecer sus investigaciones así que cada viaje o cada sección de los viajes que ustedes propongan deben ser con el fin de ir a buscar o alcanzar algún objetivo que ustedes están planteando en la propuesta y preguntan que la traducción pública autorizada será cubierto con los fondos de la convocatoria no ese es un documento que ustedes van a aportar y recuerden que nosotros no reembolizamos fondos todos los todos los compromisos todo lo que se adquiere con la convocatoria es a partir del refrendo del contrato es decir que cualquier gasto previo es cubierto por ustedes creo que lo dice es cuando ya está cuando tiene que entregar el cierre el informe de cierre igual también las cartas acuérdate que las cartas tienen que venir traducidas hay también esas todo lo que es en otro idioma que necesita ser traducido tiene que ser costeado por ustedes o recuerden que hay un 10% del gasto del administrador en algunos casos los administradores de fondos han ayudado a estos gastos inclusive han cobrado menos o si lo cobran después dice que no yo te voy a ayudar con estos gastos adicionales que tiene el proyecto y los han cubierto porque el administrador de fondo muchas veces en la misma institución o en una institución dentro de sus propias instituciones que busca es que el objetivo no es una ganancia precede cada proyecto sino ayudarlos a la operatividad de estos programas o proyectos entonces algunos costos como estos que a veces no son cubiertos por las convocatorias hemos visto que estas instituciones han nos han cubierto a través de gastos no lo tienen que aportar no lo tienen que sustentar porque solamente a nosotros nos llega en la factura de gasto administrativo eso es un arreglo interno entre las partes entre ustedes gerardo por su pregunta si la visita del investigador internacional es mínimo 15 días el investigador internacional puede venir dos o tres veces por 15 días o solo una vez depende de la categoría en la categoría está tipificado que es mínimo tres meses máximo un año en la categoría b no se les colocó el mínimo tiempo solamente el de 15 días que es el que dice la tabla porque siempre va a depender primero el presupuesto les estire y segundo es realmente qué es lo que viene a hacer ese investigador internacional a aportarles a ustedes si ya hubo la movilidad en su país entonces eso lo tienen que tomar en cuenta al momento de formular se había preguntado nuevamente sobre el investigador si no si es extranjero reciente permanente en panamá también debe ser miembro del sni el investigador señor extranjero debe ser miembro del sni para poder participar en una propuesta y eso tiene una razón de ser nosotros a través del sni los investigadores internacionales tienen una certificación que hacen solo trimestral de que están vinculados a un centro de investigación en panamá o una universidad entonces es como nuestro de decir si efectivamente esta persona está trabajando está aportando en el país entonces por eso es que le solucionamos esa condición de que por lo menos esté vinculado al sni gavino y arsa nos pregunta la movilidad podría ser del investigador de panamá hacia otro país si el equipo ve en la categoría me es para eso para que el investigador panameño sirio salga con sus estudiantes a otro país y dice el centro de investigación podría aplicar a varias propuestas si hemos tenido centros que tienen varias propuestas porque recuerden que esto es para fortalecer una línea de investigación entonces en un centro pueden haber una variedad de líneas inclusive hay centros dentro de otros centros entonces hay un instituto y tiene cada un instituto tiene su centro entonces va a depender mucho de cómo esté conformado el centro y las líneas que tenga el centro y la pregunta tres es es posible el presupuesto para varios viajes a países durante el periodo de investigación si eso ustedes lo tienen que plantear y justificar como les comenté las experiencias que hemos tenido es que el investigador principal viaja a un país y los estudiantes viajan a otro hemos tenido grupos que se mueven por ejemplo tenemos uno que había propuesto que va el grupo de va a argentina venían trabajaban con unos datos y luego iban a italia y trabajan con esos datos entonces sí pueden ir a varios países siempre y cuando lo que esté proponiendo y el objetivo que tengan para cada uno se cumpla en el mundo establecido de viático está incluido en el boleto aéreo o solo manutención qué pasa con el cambio de moneda hay casos donde el dólar está por debajo del dólar debajo del dólar y el punto establecido establecido no alcanza para los estudiantes del investigador sí bueno el monto la primera pregunta es existen rubros aparte en donde ustedes van a poner por cada rubro lo que necesitan existe un rubro de viático y otro rubro de pasaje aéreo ahí en el pasaje aéreo incluyen el costo de boleto aéreo con el cambio de moneda de casos donde el dólar está por debajo del dólar no nosotros tomamos en cuenta cuando hicimos la tabla y cuánto actualmente se le da a los programas internacionales en esos países inclusive dimos un poquito más tomando en cuenta que puede haber una devaluación de la moneda o puede haber una fluctuación entonces dimos un poco más lo que sí es importante es que no se está considerando la tabla del estado porque como dice la convocatoria esto es un apoyo para que puedan viajar y puedan hacer las tareas que tienen propuestas las actividades que tienen propuestas por eso por lo general la dinámica que utilizan es viajar en grupos para economizar y hacer alquileres porque de lugares o apartamentos ya del grupo porque es un poco más económico no le estamos dando lo mismo que becas porque sabemos que me caso un contrato mucho más largo que les permite hacer un mayor ahorro inclusive van a ver que hay una diferencia importante entre lo que está publicado en las tablas de becas y en las tablas de este programa y lo que sí consideramos fue un poco basado en las experiencias de los programas anteriores si comparan este con el del año anterior hay un incremento importante en la tabla y más con la experiencia hay algunos y es importante resaltarse los algunos centros de investigaciones que tienen unos estándares y eso lo sabemos y normalmente viene una carta de muy alto nivel el que nos dicen un investigador cuando viene a nuestro laboratorio debe contar por lo menos con este ingreso mensual porque no le podemos tramitar la visa y eso nos ha pasado más que nada en eeuu por el tema de las visas especiales que les dan entonces pero eso ya nosotros tenemos un apartado para cuando ocurren estas situaciones entonces poder trabajarlos de manera conjunta y poder ajustar sin embargo la tabla con la que trabajamos y se ha trabajado en todos los proyectos en la tabla que está publicada es importante que sean cuidadosos en eso porque al momento de que nosotros adjudicamos y que ya queda establecido siempre su puesto y después dice al gano esta es la plata que tengo para aviático entonces dije que primero hay 30 y ahora quiero irme 20 lo que se hace es que se hace 15 de prorrateo entonces es importante que esas decisiones antes de tomarlas es mejor que las consulten cuando son beneficiados las consulten para poder guiarlos y que no al final cuando envían el reporte decirle mira esto no era lo establecido en el contrato vas a tener que devolver sino que se ajusten a los periodos de la estabilidad de tener algún inconveniente previo a irse o previo a que se dar la movilidad tratar de sentarse con el equipo a ver cómo podemos ayudarlos para que puedan ir y realizar la movilidad de una manera cómoda y que esté realmente se cumpla tanto con la convocatoria como con lo que estipulan los centros o universidades que lo haga recibir la consulta siguiente es si el acompañante investigador principal puede ser residente es un me imagino que la consulta va ligada al investigador principal quien tiene quien puede ser nacional o internacional miembro de sni y el acompañante no sé si se refiere ahora a que es al investigador los estudiantes y técnicos la convocatoria dice que deben de ser panameños y ahí si no lo dejamos abierto está en esta condición dice que todos deben de ser panameños si aún no tengo al investigador en formación como puede asuntar el recibo matrícula de la universidad en este caso un espacio para hacer para indicar la convocatoria y selección de los estudiantes y el perfil de los investigadores en formación en caso tal de que todavía no los tenga pero contemplando todos los requisitos que debe tener el investigador en formación la carta va al debe ser del centro de investigación o puede ser del director del grupo de investigación que pertenece a dicho centro la carta va al puede ser del director del grupo de investigación si puede ser el director del grupo de investigación que pertenece al centro que es quien los van a recibir una genia pregunta categoría b la fecha de inicio de la propuesta puede ser el mes de octubre puede estar la investigadora sin ya en el centro extranjero cuando se resuelva la como usted la convocatoria firma el contrato la vigencia del del contrato va ligado al uso de los fondos y de los rubros tiene que haberse refrendado el contrato para poder iniciar a utilizar cualquier rubro de que se firme dentro del contrato en el anexos en el plan de trabajo ya ampliando un poco más lo que habla es decir si el pasaje aéreo sale con fecha anterior al refrendo del contrato no lo podemos tomar en cuenta la manutención que se genere antes del refrendo de la convocatoria del contrato tampoco se tomará en cuenta es decir que si inicia las actividades antes de que salga el refrendo de la del contrato nosotros esos gastos previos no los podemos tomar en cuenta eso es importante que es cuando están trabajándolo lo vean porque nosotros un contrato no queda perfeccionado hasta que no sea refrendado por contraloría y que nosotros lo notifiquemos de que está refrendado así que ningún gasto previo puede ser cubierto es obligatorio pregunta estival y si dos estudiantes en formación por investigadores si no si es obligatorio dos estudiantes son los dos investigadores en formación por cada investigador sin ya que puede ser tanto estudiante como técnico como mínimo ustedes si pueden pueden añadir más de dos pero el mínimo si estos hay un máximo de movilidad se puede ir varias veces en los 18 meses de la copia sí como se dijo en un inicio se puede ir no hay un máximo habilidades va a depender de su objetivo y su gente y su entregables para poder llevar a cabo su investigación si en el cronograma se le pide el objetivo las actividades y el entregable que se genera de esa actividad así que si van a ser varias y varias movilidades es importante que tengan claro que va a plantearlo si el objetivo es su movilidad a ese país las actividades que van a realizar en ese país y el entregable que se va a generar de allí de las actividades realizadas y siempre es importante que la movilidad la tomen en cuenta que por cada salida del senior salen los estudiantes y preguntas que se necesita de parte de la institución internacional de parte de la institución internacionales deben entregar una carta val evidencia de que se la institución lo va a aceptar es para hacer su movilidad como está estipulado en el anexo 4 y todo eso lo entregan en el anexo 4 un compendio en el pdf en la categoría de cuantos investigadores internacionales pueden venir la cantidad en la categoría b y en la categoría a tampoco hay un mínimo un máximo de investigadores internacionales eso va estipulado con lo que ustedes plantean en su propuesta y en sus objetivos indicando obviamente las actividades que van a realizar y el objetivo de la investigación pregunta las movilidades deben ser en la primera etapa solamente no no necesariamente en la primera etapa también puede ser en la segunda etapa que ya va ligado de la de su cronograma tiene que ir ligado con su cronograma si en la primera etapa no hay ninguna movilidad tienen que tener entregables tanto técnicos como financieros es importante que lo tengan en cuenta que en la primera etapa van a tener que entregar un informe técnico y financiero de lo que solicitan así que la solicitud de los rubros debe ir ligado a la ejecución de sus etapas gracias jaime o de pregunta he terminado este semestre docencia en media puede o ir por investigación educación o necesito estar graduado primero el o de él recuerda que el proponente que fue lo que hablamos al inicio del de la inducción es la universidad o centro es importante que el proponente no es a título personal serías como tendrías que estar con algún investigador senior trabajando alguna línea de investigación y lo que tendrías que entregar es tu tesis en el caso de que si no has terminado por ejemplo completaste materia pero no has terminado la tesis otro trabajo de grado la movilidad después de función para esto pero tú no serías el proponente el proponente el proponente de el que va a liderar esta propuesta debe ser un investigador senior pregunta estival y si los investigadores en formación pueden ser sólo de licenciatura o debe ser mixto de maestría en la propuesta no indica específicamente si todos deben ser licenciatura o mixto de maestría está abierto a la propuesta para que ustedes lo indiquen pero recordando que su investigación su tesis debe ir relacionada a la línea de investigación propuesta aquí ponte la la filmina que es de productos sí aquí están los estudiantes de licenciatura maestría doctorado deben entregar que están cursando su grado académico deberán entregar copia de su tesis sí para poder que apliques porque es importante no solamente quien está dirigido sino los productos que van a entregar al final no puede ser para hacer una práctica y tiene que ser en este caso para esta convocatoria tienen que terminar con tesis porque es movilidad e investigación probablemente a ti te funcione fue la que hicimos la inducción en la mañana que es la de estancias académicas y eso ya sería si la universidad en la que tú estás graduando aplica el fondo pudieras hacer una estancia internacional por ejemplo una práctica profesional fuera pero para esta para esta categoría o para esta convocatoria es importante que al final el estudiante entre una tesis no puede ser una práctica y nos preguntan a ver se usen que él no ustedes no pueden verificar el país algo por eso les dije que es importante que nos escriban al correo para nosotros indicarles si la situación en la que pertenece está paz y salvo o no y eso es un es un repositorio interno donde nosotros podemos entrar y vemos todas las direcciones los proyectos que puedan estar en cumplimiento y la institución a la que se afecta pablo puntero dice es necesario mantener alguna vinculación previa con los investigadores extranjeros para ser tomados en cuenta la propuesta sería lo ideal y porque le digo que es lo ideal porque cuando hay esta relación previa la carta que se les está solicitando claramente indica que van a recibirlo por ejemplo usted doctor pablo pero lo vamos a recibir para que venga a hacer estudios de alimentos o venga a hacer tales simulaciones y también le vamos a recibir a sus estudiantes y van a estar trabajando en el laboratorio tal si no hay esa relación esa vinculación es muy probable que la carta no venga con el detalle que se necesita para ser evaluado pero sobre todo para poder entender si va a alcanzar o no los objetivos que se está proponiendo y entregar los productos que se espera al final de la propuesta entonces si es preferible no es indispensable pero es preferible para fortalecer más su propuesta de que exista esta relación y no sé si se nos escapa alguna otra estoy viendo en el chat de hablar preguntó yurani en la tabla de viáticos algunos países no aparecen primero nos gustaría saber si sólo se debe tomar en cuenta los países que están en la tabla o es general para cualquier país que existe alguna alianza siguiendo esa misma pregunta cómo calculamos el diático para el país que no están en la lista bueno si quieres te ayudo en el caso de que el país no esté en la línea en el listado que nosotros tenemos por ejemplo hemos publicado muchos países de Europa en Europa más o menos la tasa es la misma entonces nosotros tratamos de buscar si ven en el sur como es muy variante tratamos de poner algunos países del sur igual manera para Estados Unidos o sea va a depender nosotros lo que tratamos de buscar es un país que tenga el costo de vida similar al que se publicó en la tabla y esa es la tabla de viáticos que le vamos a asignar qué requisito debe tener el técnico panameño para que participe y que tendría que entregar al final la movilidad sí supongo que fue antes de hablar sobre los productos el técnico panameño para que participe tiene que entregar como le dijimos una nota de evidencia que forma parte del grupo de investigación y el final de su movilidad como indica aquí debe entregar un artículo pero sometido a revistas internacionales en JCR o el COPUS hay una pregunta muy interesante y es parte del esquema que nosotros estamos tratando de ver cómo impulsamos que es el tema de las redes o de colaboración entre instituciones nos pregunta Carlos Roberto que si se puede elaborar una propuesta conjunta entre investigadores de dos universidades nacionales sí lo pueden hacer pero recuerden quién va a ser el proponente y el proponente debe estar vinculado o el investigador principal vinculado a esa propuesta lo hemos tenido con los centros de investigaciones y universidades que hubo una propuesta muy interesante en el que el proponente era una universidad nacional el investigador estaba asociado a esa universidad pero los investigadores senior con su grupo de trabajo uno de esos investigadores era de un centro de investigación y sí pasó la propuesta o sea al final lo que se busca es fortalecer esa línea sabemos que hay algunas líneas que han comenzado a trabajar de manera conjunta interinstitucionalmente es decir entre varias universidades tenemos el caso de biotecnología conocemos claramente ese clúster de o ese pueblo que está trabajando en biotecnología Carlos no sé si ustedes tienen el mismo ejemplo en tu línea de investigación pero lo pueden hacer lo que tienes que tener cuidado es que el proponente el investigador principal tiene que estar vinculado a la universidad proponente es decir en tu caso tu proponente es la universidad tecnológica y las cartas van a venir de la universidad tecnológica y no sé qué administrador de fondo va a usar eso es diferente el administrador de fondo puede ser el de la universidad o fuera de la universidad y los senior entonces tú colocas allí donde dice grupo que había una tablita vas a poner el investigador a qué institución pertenece es decir UTP en la otra universidad que indicas y vas a decir el producto va a entregar este investigador lo importante Carlos que es lo que ha pasado en estas configuraciones es que las publicaciones han entregado más de una publicación porque como salen varios grupos entregan varias publicaciones en el caso de aplicar en movilidad categoría B obligatoriamente existir estudiantes o puede estar compuesta solamente por técnicos puede estar completa por técnicos o por estudiantes ya dependerá de la propuesta que ustedes indiquen no es obligatorio ninguna o la otra específicamente en qué parte del índice se puede verificar eso ya lo dijeron los pajisargos hay una pregunta interesante hay alguna limitación si el investigador principal o parte del grupo investigador ya ha participado en esta misma convocatoria en otras ocasiones pueden participar lo que no pueden ser para alcanzar el mismo objetivo y eso es algo que se revisa entonces les recomendamos en esta nos ha puesto el anexo 5 porque es algo que nosotros no aspiramos no es una actividad recurrente porque se supone que cuando salieron ya fortaleceron esa línea y no es que vienen a hacer la misma actividad el anexo 5 es donde nosotros colocamos aquellos que tienen recurrencia en un proyecto porque la actividad se da para que sea recurrente sin embargo en esta donde dice los antecedentes es importante de que lo mencione porque en algunos casos ya sea en línea o presencialmente traemos algunos evaluadores comunes de convocatorias anteriores entonces es importante que ustedes sean lo más transparente posible y esas acciones donde se vieron beneficiados y los puedan indicar allí gracias carlos no pensé que se notaba tanto que estaba dispuesta preguntan si el investigador sirio ya pertenece a una línea de investigación del centro investigador internacional y quiere extenderlo a una universidad nacional debe proponer como línea de investigación nueva o puede continuar la línea en panamá voy a tratar de entender el investigador sirio está trabajando esa línea de investigación que pretende proponer con un investigador internacional y ahora quiere hacerlo acá en una universidad nacional pero si no existe es una línea nueva y recuerden los requisitos que indicamos cuando es una línea nueva que debe el centro de investigación el director del centro debe decir que efectivamente está valiendo la propuesta porque considera y porque está alineada a lo que esperan hacer del centro no es que bueno yo tengo una línea que quiero venir quiero establecerla en panamá porque me gusta porque es lo que he trabajado no en estos momentos lo que estamos buscando es que lo que ustedes quieran hacer o propongan hacer vaya muy alineado con la estrategia que tengan sus centros eso va a ayudar a que se potencie más adelante las acciones que ustedes están haciendo y no que cuando ya dejan de recibir el fondo la línea se muere entonces por eso es que les decimos que tienen que tener este aval para crear el interés la necesidad del centro en esta actividad que ustedes están haciendo y que ese nicho existe entonces es importante que tengan esa carta la traigo a ambos nos interesa tanto a la internacional como a mi centro nacional lo proponemos y si lo plantean bien pueden recibir fondos angie buenas tardes se puede tomar como investigador o colaborador para el producto final el paper a un investigador de un centro o organismo internacional al que se asista si en los papers normalmente sale inclusive no solamente el centro nacional también internacional porque ustedes fueron a hacer una movilidad allá y el investigador que los ayudó que los recibió también necesita un reconocimiento si trabajan como parte de la investigación que se realiza entonces nosotros no tenemos restricción en eso no les eximo lo único que les pedimos siempre que por favor en los reconocimientos pongan el senosit el número de código del proyecto por lo menos y que sé que sus instituciones siempre piden de que se le haga ese site que fue trabajado allí entonces si ustedes ven ser así no les decía tienes que excluir eso les queda a ustedes que lo trabajen de acuerdo a las regulaciones de sus instituciones en el chat quedan dos preguntas que una es con respecto a la carta del centro extranjero podrían dar datos clave o si hay algún modelo en la convocatoria para esta carta realmente no hay un modelo específico para esta carta solamente es una carta que indique que el centro acogida una vez si es ganada la convocatoria van a aceptar al grupo de movilidad específico de ustedes para su para hacer la investigación con ellos en su centro además el investigador principal puede haber otros investigadores que también participen y tengan a su cargo investigadores en formación sí de ser posible este investigador también debe ser miembro del SNI y no como se les dijo el miembro del SNI es el investigador internacional el investigador senior internacional el investigador que debe ser residente residente en Panamá pero miembro del SNI y el investigador nacional no necesita ser del SNI específicamente si el investigador senior panameño es muy mayor y no pudiera bajar viajar el tiempo previsto no podría participar me imagino que habla de la categoría A en la categoría A el mínimo son tres meses en la categoría B el investigador internacional perdón no es el senior es el senior no es el experto internacional allí en ese sentido por lo general cuando una persona es mayor es decir que es la persona que está apoyando al equipo haciendo transferencia de conocimiento guiando a los demás por lo general siempre tiene un investigador o experiencia que le colabora él pudiera fungir como investigador senior porque ya está formado es parte del equipo probablemente es el que está realmente ayudando a los estudiantes está allí entonces esos casos pueden pasar no es lo común pero pueden pasar si no puede proponerlo el estudiante lastimosamente esta convocatoria está diseñada por los productos que se está esperando está diseñada para que sea un investigador principal senior entonces si puede viajar el estudiante bajo esas condiciones o sea aquí hablamos del grupo de investigación el estudiante y su tutor si eres estudiante solo te recomiendo lo mismo que le recomendé a la estudiante de educación hay una convocatoria que está saliendo en estos momentos que es la de estancias académicas en donde las universidades van a tener fondos para que sus estudiantes hagan pasantías ya solo es el estudiante y eso lo pueden aprovechar así que tendrías que estar pendiente de los resultados de la convocatoria para ver si tu universidad o tu centro de investigación logró ganar fondos para eso indica no todos no todos los investigadores deben de ser miembros del SNI solo los extranjeros en el caso de ser extranjeros o sea son dos condiciones investigador nacional es decir panameño no es panameño entonces tiene que ser miembro del SNI son dos condiciones para el investigador Yanira preguntó Yanira como centro de investigación también cuenta la universidad proponente como centro de investigación también cuenta en la universidad proponente y se violeta así asumo que algún centro está dentro de la universidad allí tienen que ver el centro ajá ahí tienen que ver si es el centro por ejemplo vamos a hablar de un centro CCHH centro de agua ellos pueden tomar la decisión de participar como centro siempre y cuando tenga personería jurídica si no tiene personería jurídica entonces lo que le corresponde es participar como universidad eso es lo que hace la diferencia si un centro tiene una personería jurídica de CISEMSI por ejemplo en el caso de UTP él participa como centro de investigación si es un centro creado dentro de la universidad es muy dinámico tiene productividad tiene grupo pero no tiene personería jurídica entonces le corresponde entrar por universidades aunque sea un centro la pregunta que nos hace Alberto sí creo que que vamos a reformular la respuesta aunque sean cinco investigadores senior el investigador senior es aquel que tiene la experiencia es aquel que lleva la investigación y esos cinco investigadores tienen cada uno dos estudiantes no todos tienen que ser miembros del SNI la única condición que se les pide que sea miembro del SNI es si es extranjero no importa si es el investigador principal la única diferencia de que decimos investigador principal es porque es el que somete la propuesta es el que nosotros vamos a reunirnos con él le vamos a pedir cuenta y demás pero todos los investigadores que llevan al grupo para nosotros se llaman investigador senior es aquel que va a guiar las tesis de los muchachos o es aquel que está trabajando de manera colaborativa acompañado con el técnico si es nacional panameño no hay problema no le estamos exigiendo que sea del SNI si es extranjero tiene que ser del SNI y radicando en Panamá a ver Estiva le pregunta ¿el proyecto puede costear algún servicio de traducción en caso tal de que el investigador internacional no hable español ingles ponte la la diapositiva de los objetos de gasto que pusiste estos son los gastos que nosotros podemos cubrir a través de esta convocatoria equipos insumos son los reactivos equipos y demás que ustedes necesiten para poder llevarla a la investigación sus contratos o servicios de personal no disponibles en el programa para el envío de muestras es decir aquellos servicios que ustedes necesiten de repente no lo pusiste abajo la descripción de cada uno de los numerales alguien no lo pusiste bueno le podemos buscar en la convocatoria aquí dices que más está enmarcado en su contrato si usted ven bien inscripciones seguros pasajeros mediáticos publicaciones los gastos administrativos y en otros nosotros ponemos honorarios internacionales que eso lo van a incluir hay un rubro de semana cualquier otro gasto establecido en el anuncio de la convocatoria y aprobado por la dirección es solamente para los honorarios internacionales si ustedes ven la traducción no la contemplamos lastimosamente en estos momentos en la convocatoria que ya está publicada no fue considerado así que no hay forma de utilizarlo de todas maneras por mientras se está atendiendo las otras preguntas Angie verifica el desclose de sus contrataciones a ver si no quedó abierto si quedó abierto pudiera ser porque es un servicio si quedó cerrado porque a veces nosotros ponemos el numeral este solamente para esto no lo pudiéramos incluir hay una pregunta aquí que dice la pregunta es si el investidor senior de nuestra propuesta categoría no puede viajar por su avanzada edad no puede no el investigador senior viaja es el que los guía es el que trabaja con ustedes los productos que van a presentar él pudiera como parte del equipo si tiene por eso les decía como parte del equipo existe algún otro investigador con experiencia que colabora con ustedes allí y pudiera indicar que esta persona es la que va a viajar con ustedes y va a trabajar con ustedes en esa universidad o en ese centro no ha pasado no es el caso no no le pudiera garantizar que esa figura se haya visto porque es trasladarle la responsabilidad a otro investigador o que sea una pasantía de investigación solo para el estudiante se supone que esto es para fortalecer al grupo y parte de lo que nosotros tratamos de hacer es que la capacidad instalada en este caso la capacidad instalada de talento que queda en el laboratorio es el investigador senior que después puede hacer la transferencia a otros puede replicar eso a otros de lo que aprendió fuera entonces para nosotros por eso es importante que siempre el investigador senior pueda viajar porque los estudiantes salen del centro se van entonces eso que pudieron aprender esa técnica y demás si el investigador senior no viaja cómo se puede replicar y transferir después al centro entonces eso es lo que tendrían ustedes que poder justificar en su propuesta para poder indicar por qué más allá de la edad avanzada que tiene y cómo harían esa transferencia de los conocimientos o técnicas adquiridas al centro bien letalía verifique en el número 5 tenemos un aumento autorizado para el envío de muestras entonces el servicio no entra nos pregunta si el proponente es de UTP por ejemplo y el tema es agroindustria necesito el aval del CEPIA o puede ser de la facultad directamente el proponente dónde está la investigación esa es la primera pregunta que se tiene que hacer el proponente va a ser la UTP y nosotros vete dónde están los documentos que se piden en el anexo 4 Angie para enseñarles la carta hay una carta val que se pide del centro de investigación que es lo que a ustedes les tocaría porque aquí van a ser dos cartas por eso es que se las pedimos para que estén anuentes de cuando pasa esa figura que el proponente ya sería la universidad entonces la primera carta que nos entregan es la universidad en este caso UTP y luego nos entregan la carta val del director del centro que certifica bueno esta es la del investigador en formación carta de compromiso del centro en los cuales realizan la movilidad este es el que lo va a recibir documentos no sería solamente la de la universidad en la otra si estábamos pidiéndole la del centro acá nada más se pide la de donde van a salir entonces sería la carta de la universidad tecnológica porque CEPIA no tiene personería jurídica y sería la carta de compromiso del centro en el de que van a realizar la movilidad o sea que nada más serían dos cartas vuelvo al de preguntas sería ya existe algún otro título que se le puede asignar a un investigador asociado pero que no quiera pueda viajar algo como investigador colaborador algo así ellos pueden ser parte de los miembros de investigación pero no parte del grupo de movilidad pueden ponerlo como parte de la fortaleza de su investigación y de su línea de investigación pero que no van y lo especifican en su propuesta a viajar a hacer la movilidad que son quizás la parte de fortaleza de cuando los estudiantes o el investigador nacional vuelva el apoyo a para hacer la la difusión en el país y algún taller en el país lo pueden incorporar en esta sección de colaboradores si va a entregar algún producto si no va a entregar ningún producto no lo mencionen porque al final va a colaborar en la investigación pero no va a comprometerse a entregar ningún producto también es importante que tomes en cuenta que tampoco lo incluyen en esta sección de números de investigadores senior y números de investigación de información porque esta tabla se utiliza para cuando están en cronograma de presupuesto validar la información es decir que si aquí dijeron que iban a ir cuatro investigadores senior y dos ocho información entonces en el presupuesto que ustedes están planteando y en las actividades que se van a realizar de de movilización debe cuadrar con este número y eso sería si si lo incluyen en algunos de estos datos puede ocasionar alguna confusión al comité evaluador que pueda perjudicar la convocatoria la propuesta la evaluación de la propuesta así que lo puedes mencionar quizás en los antecedentes o como parte de las colaboraciones si lo quieres mencionar pero si no va a recibir ningún beneficio acuérdense que esto es el beneficio para la movilización que al final va a fortalecer la línea y va a generar algunos productos eh si no va a a generar ninguna actividad dentro de la movilidad y no va a estar dentro de los integrables eh no lo deben de colocar si si idealmente porque si nos ha pasado que puede generar confusión como haría para ejecutar los fondos para realizar los experimentos en el extranjero en caso de realizar experimentos en el centro donde voy a hacer la movilidad si deseo comprar insumos reactivos donde voy a movilizarme como mi como mi institución nacional haría es una buena pregunta María estoy buscando el presupuesto ya voy si quieres ir conversando le prometrás que te busque el presupuesto en el rubro de insumos ustedes pueden utilizar estos normalmente hemos tenido casos en los que el mismo proponente la misma institución proponente envía ese dinero al a la institución extranjera pero cuando hacen la compra en el extranjero puede ocurrir dos cosas si hacen una compra en línea pueden entregar el pago en línea por ejemplo los de Amazon te traen específicamente su recibo y su compra específica en Amazon y no hay problema en cualquier compra en línea pero cuando hay una compra en una institución extranjera tiene que venir apostillada el recibo y cada recibo que se genere también y ha traducido y tengo entendido que ese gasto se puede poner en ese mismo rubro de insumos de equipos de insumos ese gasto de la postilla y la traducción de ese recibo no sé si quedó algo más pendiente y quedó espero que haya quedado claro el que haya respondido tu pregunta no veo ninguna otra pregunta en el chat ni en en la parte de preguntas así que nuevamente le recordamos que si tienen alguna pregunta pueden escribir a mov1 arroba cenacid.gov.pa allí nosotros vamos a estar atendiendo todas las preguntas que tengan sobre la convocatoria siempre les decimos escríbanos una semana antes porque nosotros antes del cierre porque nosotros podemos atenderles y ayudarlos lo que no podemos es revisar la propuesta eso es importante porque tratamos de darles a todos de competencia y condiciones así que y el reglamento no nos permite nosotros vemos eh las propuestas cuando ya se hace el cierre las verificamos eh otras recomendaciones que le damos es que bajen donde dice anexo 4 imprimanlo verifiquen hagan un chequeo de eh los documentos porque a veces eh se queda la propuesta que puede ser muy buena solamente porque le falta un documento administrativo y nosotros no tenemos periodo de subsanación así que eh en la misma convocatoria van a encontrar donde dice el punto 5 presentación de propuesta anexo 1 a la 4 eso es lo que les comentó Angie que está en el ARGIS ahí lo pueden bajar pueden verlo claramente todo lo que tienen que llenar y también van a encontrar eh la lista de verificación de los documentos eh eso les va a ayudar a que tengan todo completo y también nos pueden llamar Angie no sé si ya se los pusiste en el chat eh 517 0175 que es el de eh uno de los de la oficina y si no pueden llamar eh el 517 0014 preguntan por Darlene preguntan por Angie y nos podemos atender para eh ayudarlos con cualquier pregunta que tengan sobre la convocatoria hay una última pregunta que si la línea de investigación no está escrita como tal es necesario solicitar que se apruebe antes de aplicar como les comentamos si no no es necesario que se apruebe sino una carta valde al director del centro donde certifique que el investigador eh que la línea de la línea de investigación está aprobada para ser formada y en este caso es muy importante que lo hagan cuando van a poner que la línea es nueva vean donde dice pertinencia cerré ahorita el tema pertinencia de la línea de investigación con el pensivo plan estratégico de la institución porque eso es lo que les va a dar el el les va a decir al evaluador de que esto no es una iniciativa propia sino que es algo que el investigador tiene los conocimientos o está trabajando en o tiene los contactos afuera y que va a ser pertinente para la institución donde usted está trabajando Muchas gracias a todos por su participación esperamos que puedan participar de esta convocatoria y ahí les dejamos el correo del donde pueden seguir haciendo sus consultas y el teléfono también la presentación está en pdf la pueden descargar donde dice archivo aquí en el chat muchas gracias gracias a todos esperamos que haya sido valioso el aporte que le hemos podido hacer hoy recuerden siempre la hora del cierre de la convocatoria es a las 2 de la tarde así que no estrés tomen eso en cuenta para que no se quede la propuesta que ustedes quieran aplicar por falta de tiempo así que esperamos sus aplicaciones muchas gracias y buenas tardes gracias gracias